Y si tú quieres bailar, que intento creer con mi mano, y no vamos a gozar, vamos a bailar, y no vamos a bailar, mi cariño, vamos a gozar, y no vamos a bailar. Y si tú quieres bailar, que intento creer con mi mano, y no vamos a gozar, vamos a bailar, y no 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 vamos a bailar. Y si tú quieres bailar, que intento creer con mi mano, y no vamos a bailar, 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 y no vamos a bailar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!